¿Qué tal, estimados alumnos? Con este objeto de aprendizaje, revisaremos el tema Componentes del Estado Mexicano. Población, territorio, gobierno y organización. El objetivo es distinguir los elementos que componen el Estado Mexicano y diferenciar sus características esenciales. Debe centrar la atención en cómo se constituye el Estado Mexicano y los conceptos principales como son población, territorio, gobierno y organización. El tema Componentes del Estado Mexicano forma parte de participación y ciudadanía democrática. En esta ocasión vamos a ver los elementos o los componentes del Estado Mexicano. Población Es el conjunto de individuos que viven dentro del territorio mexicano y poseen nacionalidad, costumbres, tradiciones, historia, cultura, lengua o idiomas comunes. Artículo 2. Constitucional La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. ¿Son mexicanos por nacimiento? Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. ¿Son mexicanos por naturalización? Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización y la mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Territorio Es el área geográfica o espacio físico en donde el Estado mexicano ejerce su poder y donde se encuentra asentada su población y comprende los estados de la República, las islas y el espacio aéreo. El territorio nacional comprende Artículo 43 Las partes integrantes de la Federación son todos los estados que integran el territorio nacional Artículo 44 La Ciudad de México es el Distrito Federal sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensiones que le asigne el Congreso General Gobierno Son el conjunto de instituciones y dependencias públicas que dependen de los poderes federales, locales o municipales que tienen la función de administración pública por lo que gobiernan mediante programas planes y políticas necesarias para crear leyes, reglamentos, decretos y otorgar los servicios públicos como la seguridad pública proporcionar los servicios de salud pública energía eléctrica, agua, policía, parques públicos, mercados y plazas panteones, así como la impartición de justicia y se encarga de resolver los problemas de la comunidad y administrar los recursos naturales, materiales y económicos del país Preserva el ambiente, fomenta la cultura y realiza muchas más actividades en beneficio de la sociedad se divide en los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Artículo 49 El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial Artículo 50 El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras una de diputados y otra de senadores Artículo 80 Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 94 Párrafo 1 Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia en un Tribunal Electoral en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito Párrafo 3 La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros infusionará en pleno o en salas Párrafo 10 Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro Organización Jurídica México tiene su propio cuerpo de leyes donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna o Ley Suprema de la cual se derivan todas las leyes A continuación, realice las siguientes actividades que se le encomiendan Gracias Gracias